Hola a todas, soy Silvina Moschini, productora ejecutiva de Ionicon Hunters y me convertí en la primera mujer latinoamericana al frente de una empresa unicornio con nuestra plataforma de gestión de trabajo remoto, Transparent Business. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, quiero presentarles el movimiento global Skirt the Rules, creado para desafiar las reglas, pensar en grande, decirle adiós al síndrome del impostor e impulsar a las mujeres emprendedoras a desplegar su poder para crear negocios con impacto global. Aunque primero quiero comenzar por contarles mi historia. Cuando era muy pequeña, un hombre muy sabio me dio una enseñanza que cambió mi vida para siempre. Ese hombre fue mi papá y me dijo desde muy chica que podía hacer lo que quisiera hacer, pero que si quería convertirme en una princesa, tenía que construir mi propio castillo. Ese mensaje me acompañó a lo largo de mi carrera y de mi vida y entendí a partir de ese momento que debía generar y crear mis propias reglas, redefiniendo cómo iba a marcar mi camino profesional y las métricas de mi propio éxito. Con ese propósito, creé el movimiento Skirt the Rules, un juego de palabras que se trata por un lado de ponerle la falda a las reglas y emprender con la mirada sensible, holística, apasionada, emocional que nos distingue a nosotras las mujeres. Y por el otro lado, de doblar las reglas sin quebrarlas para abrirnos pasos en un mundo de negocio que ha sido históricamente dominado por los hombres. Pensar creativamente, ponernos los distintos sombreros para pensar, utilizar la inteligencia emocional. Desde hace tiempo, las mujeres no éramos ni parte del mercado de trabajo y es por eso que esas reglas se hicieron sin nosotras. Pero, ¿qué tenemos que hacer las emprendedoras para redefinirlas? Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en qué camino hemos emprendido para ayudar también a mejorar nuestra experiencia y abrirle camino a otras. A otras emprendedoras que, como nosotras, están también buscando hacer las formas de manera distinta, de manera multidimensional, para lograr resultados que nos lleven a donde queremos estar sin tomar el camino lineal que nos definieron en la universidad cuando comenzamos esta jornada, este destino. Calladita, calladita, que así te ves más bonita. ¿Les resuena? Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo y tenemos la oportunidad de tener una voz, romper esas reglas o por lo menos doblarlas, porque esas son las reglas que tenemos que redefinir y lo hacemos comenzando a pensar de manera distinta. Voy a compartir consejos para que puedan desplegar ese potencial y para que ustedes, emprendedoras, puedan transformar el mundo. ¿Están listas para sumarse a este acambio? Si es así, quédense conectadas con nuestras redes sociales, porque seguramente nos volveremos a ver muy pronto. ¡Las espero!